¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchos me preguntan y querían que me exprese a través de este medio para contar algunas experiencias de las que he llevado viviendo durante casi 20 años de carrera en cuanto al periodismo. Me ven que viajo, me ven que voy de un lado a otro, me ven que hago muchas cosas, que tengo muchas pasiones. Entonces me decían, ¿por qué con todas las plataformas digitales que hay no te expresás, no contás? Porque seguramente tu experiencia puede llegar a ayudar a alguien, puede llegar a motivar a alguien y la verdad que no es mala la idea. Entonces, por los pedidos que me han hecho personalmente, siempre, voy a ser escaso. Voy a ser escaso y voy a ir compartiendo a través de estos videos algunas experiencias que tengan que ver con vivencias. Más que nada, en lo que son los viajes, en lo que es el periodismo, en lo que es la música, el arte. Bueno, como muchos sabrán, soy un apasionado de muchísimas actividades. Soy una persona que no me puedo quedar tranquilo, no me puedo quedar quieto y por eso voy. Voy al frente, siempre, todo el tiempo. Y siempre me gusta ponerme metas, me gusta tener objetivos a mediano, largo plazo, no importa, siempre ir para adelante. Y siempre soy una persona que me gusta mucho pensar en positivo. Entonces, yo sé que siempre algo bueno va a venir y más que nada, si lo trabajo, si lo busco, si lo deseo. Y he conseguido muchísimas cosas. Tengo 39 años y desde muy chico he soñado y mucho. Y les puedo decir y les puedo asegurar que con constancia, con dedicación, las cosas se cumplen y las cosas se pueden llevar adelante. Esto más que nada es una introducción. Después yo voy a ir subiendo distintos videos. Obviamente, por ejemplo, no sé. Hoy les voy a contar mi viaje a tal lado, a cubrir tal partido y tales experiencias. Qué me pareció, qué cosas me llamaron la atención, qué viví, cómo lo hicimos, qué puedo llegar a recomendar, qué puedo llegar a contarles para que tal vez ustedes puedan vivirlo también o no. O directamente se lo imaginan o se lo puedo mostrar con algunas imágenes. Bueno, paso a repasarles mis redes sociales en arroba diegobolanos7. Encuentran mi Instagram. Estoy también en Twitter que es arroba diegobold10. Y estoy en TikTok pero no lo uso mucho. Pero ahora sí, a partir de estos videos voy a empezar a subirlos a TikTok también. Así que bueno, sé que es una plataforma muy nueva, por lo menos para mí. Y sé que tiene mucha llegada a otro público. Así que bueno, voy a implementarlo también. Y mi TikTok, sinceramente no me acuerdo la dirección. Creo que es arroba diegobolanos7, por ahí. Si no ponen diegobolanos me imagino que ahí debe aparecer. Así que bueno, eso es esta manera de introducción de estos videos que voy a ir subiendo a partir de hoy. Hoy ya vamos a estar subiendo una experiencia. Que fue por ejemplo, lo que fue la cobertura del partido entre Talleres y Colón en la ciudad de Mendoza. Muchas anécdotas y bueno, vamos a ir contando cositas. Así que bueno, les dejo un beso grande, un saludo grande a todos. Espero que disfruten de los videos. Obviamente los invito a que se suscriban, que me sigan más que nada para que puedan seguir viendo, compartiendo, comentando también. Y tal vez tirándome alguna idea de lo que quieran que yo vaya compartiendo. Así que les mando un beso grande, un abrazo grande. Y sean felices, vayan siempre para adelante. No se olviden nunca de pedir perdón y dar las gracias. Chau chau.